Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Estoy despierto a esta hora, 4 y 15 como lo pueden ver porque hoy es 7 de diciembre de 2023 y vamos al Miss Venezuela lo cual no tenía planeado ni siquiera hace una semana ahora me vienen a recoger y nos vamos a la capital venezolana ya tengo mi equipaje listo los invito a acompañarme durante toda esta experiencia Saludos amigos y amigas, nos encontramos aquí en el CC Leader finalmente acá detrás de nosotros pueden ver la cola para entrar hay pocas personas, son las 5 y media aproximadamente de la tarde aquí tengo a un amigo con el que estoy asistiendo a esta gala de Miss Venezuela el cual va a comentar quién cree que es la favorita así que vamos a seguir con la dinámica del año pasado preguntarle a los fans, quién cree que va a ganar hoy 7 de diciembre como Miss Venezuela bueno, no sé si vaya a ganar, mi favorita es Amazonas perfecta para ir al Miss Venezuela si la pegas te regalamos un pernil aquí nos encontramos con una fan, estamos en el centro comercial Líder y sé que ella es familiar de una Miss que está por allá ensayando cuéntame bueno, yo soy familia de Giorget Mesri, representante del estado Miss Aragua vengo del estado Aragua precisamente para apoyarla con todo el cariño porque sabemos que va a llegar muy lejos hoy y ahora, qué expectativas tiene con la participación de Giorget quien está en mi top, por cierto, esta noche bueno, tenemos muchísimas expectativas ya primeramente ganó como el rostro ideal sabemos que va a llegar muy lejos de esta noche no se va sin por lo menos una banda o una corona así que si ella llega a ganar, si dice Miss Venezuela 2023 es Miss Aragua uy, el estado se desmaya claro que sí acá tenemos a una señora que sé que su hija está compitiendo por esa corona de Miss Venezuela 2023 ¿quién es esa muchacha de esas 25? es Arjianis Luna, Miss Bolívar y qué expectativas tiene acerca de ella con respecto a la participación esta noche wow, muchas, muchísimas está, bueno, súper bella, súper hermosa está dándolo todo por el todo está llevando su estado en lo más alto es humilde, es sencilla pero es valiosa y yo sé que ella va a ver este video en un futuro y se va a sentir orgullosa cuando la vea usted aquí apoyándola así que siéntete orgulloso Miss Bolívar de tu mamá y tus hermanos también y quiero preguntarle a todos a ver cómo se sentirían si esta noche anuncian Miss Venezuela 2023 es Miss Bolívar ¿qué harían en ese momento? se desmaya no, de la emoción contenta emocionada con que lleve esa corona al estado Bolívar se hace desde el año 2000 del 90 no entra una corona al estado Bolívar y nos sentiríamos súper, súper orgullosa yo como madre bueno, mucho más todavía yo estoy aquí, yo siento la emoción de ella y la felicidad así que le deseamos todo lo mejor a Miss Bolívar muchísimas gracias y mucho éxito esta noche por aquí nos encontramos con los familiares de Miss Dependencias Federales Irmar Cabrisa ¿cómo se sienten apoyando a esa muchacha allí? bueno, nos sentimos contentos, felices, felices en el de ayer, pues viajando para venir acá a lo que va a ser el Miss Venezuela Irmar Cabrisa, de Miss Dependencias Federales va a obtener la corona de Miss Venezuela y si dicen Miss Venezuela 2023 es Miss Dependencias Federales ¿cómo sería esa reacción? yo creo que todo va a hacer retomar el centro comercial imagínate que tenemos tambores imagínate tú que al momento de que el nombre Miss Venezuela 2023 Irmar Cabrisa, Miss Dependencias Federales mira los tambores sí, pero ahí están los tambores la bancarta con chale vienen preparados así que bueno nosotros venimos preparados muchísimo éxito y los veo por allá adentro así que gracias 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 señoras y señores aquí tenemos a nuestra Diana a Diana y a Diana en el escenario del Miss Venezuela hola, buenas tardes caballeros de la damas y caballeros son las 7 y 10 de la noche y estamos acá frente al escenario del Miss Venezuela finalmente lo logramos les cuento que en la parte superior se encuentra el equipo de transmisión los cuales están ayudando que cada uno de ustedes vean este programa Miss Venezuela es el certamen de belleza más importante de nuestro país precisamente por los logros que han obtenido a lo largo de los años comenzando con Miss Universo 7 coronas que las candidatas que aquí se coronen lo hagan excelente se traigan esas coronas internacionales reafirmando que Venezuela le da una preparación integral a sus candidatas que no solamente va en lo físico sino en la personalidad en lo que transmitan en lo buena persona que sean y en lo genuinas y transparente que trabajen mediante sus proyectos sociales y su vida Inmanuel Baez y justamente nos vimos el año pasado curiosamente en el Bolídero de Caracas y ahora estamos acá Inmanuel tienes tus favoritas yo sé que las tienes pero podrías compartirlas con el público que te está viendo Mira para mí creo que desde que comenzó la competencia hay mujeres que se destacaron y que se han muerto favoritas como Amazonas Mérida de Tracelis Anzategui también lo ha hecho bien Anzategui representa mi estado y Anzategui tiene años que no lo ha hecho Guarico Guarico tuve la oportunidad de trabajar con ella fotografiándola y es una niña que te transmite que te da mucha paz lo bueno es que nombraste a Guarico ahora y justamente estaba leyendo su biografía y ella es médico cirujano y solamente tiene 23 años así que imagínate hay un grupo bueno de candidatos y quiero comentar que también concuerdo con Emanuel porque siento que Amazonas sigue siendo la máxima favorita siempre hay una candidata que se destaca más pero vamos a ver cuál es la decisión del jurado de la organización Miss Venezuela ¡Gracias! 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 Para quitarnos las botas audio por favor vamos atrás candidatas a ver qué les pareció es Juanico Saclar Arroyo ¡Gracias! Sigue bien sencillo distinto pero perfecto voy muy movial muy rápido pero a la vista ahí pudo disfrutar y se ve que las reglas se llevan bien las venezuelans y Boile siempre está aquí entre ellas muy buena proyecta buena química en Venezuela ¡Gracias! ahora soy yo en Venezuela de Venezuela entonces está es es Juanico Sacralorado Alzotegui Giorgiani Reyesas Estoy sorprendido con que mis dependencias federales no haya avanzado al top, mis aragua también y muy alegre también por Sucre, Táchira y Nueva Esparta y empoderando a través de la ciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! En realidad es real. Señores y señores, ya vamos a usar el top 5. Yo creo que el top 5 puede ser Amazonas, Anzuategui, Delta, Ocogedes, Mérida y Huaricói. Mira, para mí el top 5 puede ser Amazonas, Nueva Esparta, Yalacuí, Sucre y Trabajor. Se reduce a 5, solo 5 meses. Yalacuí, City, Maradillo. Santegui, que os quiero más o más. Favorito. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Amazonas es una? ¿Amazonas es una? Sí. ¿Así? Mérida también, con mujeres. ¿También es Alex? ¿Amazonas? Ya la carta está echada, ya las muchachas respondieron. A ver, cuarta finalista es Yara Kobe, pero tiene que haber agarrado de mano. Yo también creo que Huarico, Mérida, Suárez, pero recordemos que no todo se va a ser una respuesta, sino también en todo el proceso. ¡Vis Huarico, sangre duero! Esa inspiradora que transformó nuestras vidas con su sencilla... Yara Kobe, Sidney Caladillo. Mérida, Daniela Ceres. Porque la primera finalista de la edición de Miss Venezuela 2023 es... ¡Anzuate Guillermo! ¡Vis Huarico, sangre duero, 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 sangre duero! ¡Vis... Yappelle Surf. ¡Vis Huarico, fuego duero, sangre duero, sangre duero, sangre duero, sangre duero! ¡Vis, Venezuela! Las compañeras de San Amazonas están igual de alegres y felices. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Gracias a todos ustedes porque sé que son ustedes los que me traen aquí. Eso ha sido todo, señoras y señores. Me despido. Gracias a los que hicieron esto posible. Estoy feliz. Mi ganadora ha sido coronada y la veré en México el año que viene. Gracias a ustedes por ver este video y espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Un abrazo. No olviden de suscribirse. Los quiero y que Dios me los bendiga. Adiós. Nuestra Miss Venezuela 2023. Ahora tenemos a Siliana Márquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!